Hola amigos, bienvenidos a su humilde programa Héctor prueba toda la p*** que se le atraviesa Hola amigos, estamos en Varsovia, en Polonia Llego como una hora caminando porque creo que hay un lugar donde venden unos pastelitos tradicionales de aquí Y leí que era el mejor lugar Me iba a atrever a decir que nunca había caminado tanto por un pastel Pero la verdad es que es parte de mi trabajo Así que probablemente he caminado muchas horas por un pastel, por un taco, por una hamburguesa Por algún alimento extraño, así que sí, llevo una hora caminando por un pastelito o por un pedazo de pan Pero lo he hecho muchas otras veces por muchos otros tipos de comida Porque de eso se trata esto, y está divertido Ok, creo que pasamos a un lado y no nos dimos cuenta Porque obviamente no va a decir panadería ni pastelería fuera de estos lugares Así que tenemos que descifrar si es o no Ok, creo que encontramos el lugar y está aquí al lado Estaba grabando aquí afuera del lugar, que sí es Se me acerca un señor súper emocionado y me empieza a decir en inglés ¿Has escuchado este lugar? Mario, sí, creo que es muy bueno Y el sí, la gente viene de todo Varsovia para probar la comida de este lugar Y solo tienen un producto Entonces creo que lo encontramos y la gente está muy emocionada y no deja de llegar Este es nuestro lugar Está pequeñito Creo que se llama Ponek o Pasek No sé cómo se pronuncia la verdad, perdónenme Pero escuché que el señor lo dijo y fue como que ok, lo pediré Cuesta $2.50 y está chido saber que solo venden un producto Y es un lugar súper exitoso Gracias Ok amigos, ya los tenemos recién hechecitas Están de volada Esa banquita está gritando nuestro nombre para que nos sentemos ahí a probarlas Pues te las dan amarraditas No sé qué tan fácil sea de desamarrar Pero nosotros lo vamos a sacar así Cuestan $2.50 Pedí una para ti y una para mí Uh, ve eso Hace mucho que no me como una dona Son como donas pero sin hoyito No sé si sean rellenas, están súper suavecitas Y he escuchado que se deshacen en tu boca Vamos a probar Ok amigos, tenemos en nuestras manos lo que es tal vez uno de los mejores panes de la ciudad La gente llega emocionada, llega corriendo a pedirlo Ni siquiera venden café, no venden nada de beber, no venden sabores diferentes Literal tienen ahí todas juntas y la gente llega y pide cajas y cajas Así que vamos a ver Ok, pensé que iba a ser como una dona normal Pero en realidad tiene pan debajo Y luego tiene una pequeña capa arriba Que es un poquito más crujiente En la que viene el glaseado Y ahí, justo ahí se esconde la mermelada Está súper suavecita Y estoy salivando solo de verla y eso que ya la probé Sí leí que este tipo de pan lo puedes encontrar en casi cualquier lugar aquí en Varsovia Pero que este era el mejor Y valió la pena caminar casi una hora por esto Mmm Aquí tienen las mismas donas o panecitos Estos cuestan mucho menos, cuestan 99 centavos Pero pues los tienen aquí afuera en una caja y tú los tomas Aquí en Polonia venden estos platillos que ya están preparados Esto es como arroz con una especie de hummus o una pasta Que viene debajo como una cremita Y también tienen estos que son falafel con hummus La plaza del mercado del centro La plaza del mercado del centro No es broma que hace literal una hora estaba granizando O sea literal estaba cayendo hielo del cielo Y ahora está de que soleado y todo bonito Ahora damas y caballeros Este es el baile de la chona No, no es cierto Vamos al café Bristol Dicen que está muy bueno Tienen una tartaleta de pera con vainilla Esta es de fruta Esta de acá es de pistache Esa se ve muy buena Tienen un mascarpone de chocolate blanco Un hummus de vainilla con fresa Y este es un mascarpone de juice y jelly Creo que vamos a pedir ese porque es el más raro Tienen sopas y sándwiches Pero creo que nos vamos a ir directo por el postre amigos Porque eso puedes hacer cuando eres adulto Y viajas solo Bueno amigos ya estamos aquí en el café Bristol Decidí pedir el pastel que tiene mousse Y que tiene jelly de yuzu Creo que se pronuncia Que es algo que solo he visto en Europa Central No estoy seguro si es una fruta local o algo así Y pedí un café Dicap Porque como vamos a ir a varios lugares Decidí no alborotarme Porque si no nos ponemos bien locos Si pedimos puro café normal Está muy bonito el lugar Está en las últimas horas del sol Está fácil de encontrar Vamos a ver que tal está el pastelito que pedimos Ya nos trajeron nuestro pastelito Creo que lo de arriba es el jelly Y el muslo amarillo Y abajo viene como una base crujiente Nuestro café viene una galletita Que parece que tiene almendras arriba Ya mucho rollo Vamos a probar nuestro mousse La verdad los precios no están tan altos Como pensé que iban a estar Pero bueno Aquí tenemos ya un poquito del mousse Y un poquito de la base crujiente Vamos a ver que tal está No te pases Que cosa tan deliciosa Está súper Obviamente está súper suavecito Porque es mousse Pero está delicioso No está de que súper súper dulce Porque no está súper súper dulce Sabe como a queso con un poquito de fruta Está muy muy bueno Muchas veces me comentan Que cuando no hago caras Después de probar algo Quiere decir que no me gustó Pero la mayoría de las veces Quiere decir que hay alguien viéndome fijamente Porque estoy hablando a una cámara Pero esta cosa está deliciosa Y normalmente hay muchas caras Pero hay alguien viéndome de que Fijamente Mientras como pastel y hablo solo Pero quiero llorar De lo delicioso que está eso Porque aparte Tiene una mermelada de limón La que viene al lado Y cuando lo mezclas Resaltan todos los sabores De una manera O sea me pone la piel chelita Está muy muy bueno Aquí tenemos a Copérnico O sea Levanil Tienen pastelitos pequeños Con frutas Tienen pasteles Y puedes comprar una rebana Y estos también Que son como quequitos Que tienen frutas arriba Y nosotros vamos a pedir Ese que tiene un pétalo de flor Que es de panna cotta Amigos estamos en un lugar Que se llama Banil Y según yo no trae hambre Y apenas probé el pastel Y es una de las cosas más ricas Y suavecitas que he podido Está buenísimo Es de panna cotta Y tiene un relleno de fresa Neta está delicioso Me encantó Llegué y dije No tengo hambre No sé si pedir un pastelito Solo grabar Pero lo pedí Lo probé Y ya me lo acabé Neta está increíblemente bueno Otro lugar que me recomendaron Es Luquier Vamos a entrar Yo creo que aquí Si voy a pedir solo un cafecito Pero les voy a mostrar Que venden Tienen helado Y columpios Hasta tienen un columpio grupal Los pasteles se ven muy buenos Vean eso Y también los venden En vasitos Amigos Amigos estoy muy emocionado Porque esto nunca lo he visto En ninguna parte del mundo Ni en Argentina creo Pero tienen bolsitas de té Y aquí si tienen De hierba mate Y ya saben que me encanta Es la bolsita de hierba mate Aunque los argentinos Me odien por eso Pero lo siento Amo su hierba mate Hola amigos Bienvenidos a su humilde programa Héctor prueba toda la p*** Que se le atraviesa Para entretenerte El día de hoy Tenemos unas bebidas Muy buenas Que encontramos en Austria Y un par Que encontramos en Polonia Así que son bebidas Que no tengo idea De que van a saber Algunas de ellas Porque las etiquetas No se que dicen Tenemos esta que se llama Tenman's Mandarin And Sybil Orange Jiga Esta de aquí Decidí comprar Todas las botellas posibles De esta marca Que se llama Almdudler Que solo la he visto En Viena En Austria Entonces compramos El sabor original Que no se cual es El sabor original Compramos esta que dice Himbere Esta que se llama Grapefruit Que según yo es toronja Compré esta que se llama Leicht No se que sea Acai Y lemongrass Y esta es mate Y guaraná Esto es como Brasil Y esto es como Argentina Según yo Tenemos Coca-Cola de Durazno Tenemos esta bebida de sandía Siempre le doy oportunidad A las bebidas de sandía Siempre me decepcionan Pero vamos a ver Que tal está esta Tengo la esperanza De que esta si sepa chido Tenemos esta Que se llama Chai Cola Que según esto Relaja tu cuerpo Vamos a ver si es cierto Compré esta Que se llama Orange Esta la verdad Tengo curiosidad De que se pueda abrir Porque no tengo la cosa Para abrir refrescos Y no No es sabrefacil Ay amigos Chingado Si le puedo dar vuelta Pero no puedo abrirla Chingado Pero bueno Vamos a empezar primero Con esta Grapefruit Porque ya sabemos A que sabe Vienen como Dos personitas Con sombreritos No se si es un atuendo Tradicional Austriaco Uy esta buena Efectivamente Esta si es toronja Vamos a probar la original Porque no tengo idea De que sabor Puede ser la original Esta tiene la tapita roja Yo tengo la teoría De que esto Va a ser sabor Manzana Vamos a ver Ay no manches Que delicia No es manzana Sabe como A refresco De hierba mate Que es una cosa Que solo había encontrado En Alemania Pero esto está buenísimo Lo debía haber probado antes Hubiera comprado mucho más Está muy muy rico Wow No se que sabor es Es como una especie de té Oh por dios Ok Vamos a ver El lich Vamos a ver que sabor es No explotes No explotes Este también Es el mismo refresco De Austria Vienen las personitas Con sombrero Deseenme suerte Sabe bien Pero no sabe a nada Dice que tiene 60 menos Por ciento de azúcar Sabe muy leve Sabe a té Sabe a té Pero no un buen té Ok Y ahora Himbere Esta es de color rosa Ya probamos rojo Amarillo Lich Que no sé que sea lich Ok Esta Yo siento que va a ser sabor lichy Pero no estoy seguro Vamos a descubrirlo La traducción va a aparecer seguro Imaginar que es como sabor frambuesa Me sabe a frambuesa ¿Será frambuesa acaso? Pero si Está bueno Mi favorito definitivamente Es el original Por algo es el original Y también había una versión Sin azúcar Pero wow Esto está increíble Todavía nos falta este Que es mate y guaraná Es una combinación Que nunca he probado Oh no Una burbujita Que rico Que rico Amo los refrescos de mate No sé por qué en Argentina No los aman más Yo los amo Me gustó Sabe mucho más a mate Que a guaraná La verdad Es un saborcito amargo Pero bueno Ahora vamos a probar Acai y lemongrass Vienen las mismas personitas Brindando Los del sombrerito Vamos a ver Ay no Esto sabe a caca Este es el peor No se hace Acai y lemongrass falló Y eso que amo El acai Pero Heladito Vamos a probar el peach El Coca-Cola Durazno Que según yo Esto no existe en México Que rico Creo que esto ya lo habíamos probado En otro país Tal vez No lo estoy recordando Pero Me trajo un pequeño recuerdo Siento que me gustó Siento que ya lo había probado Ok Vamos con el de sandía Siempre me falla sandía Si sabe artificial Sabe a chicle Pero me gustó Y rico Si pasa la prueba Oh por dios Es la primera vez que me gusta Se llama Javico Arbos Este es de Polonia Vamos a probar Este que se llama Mandarín Creo que hay que moverlo Porque está como ahí abajo No exploten No exploten No No Ok No explotó tanto Uh que rico Esto literal sabe A jugo de mandarina Está muy bueno Este está muy muy rico Me gustó Se llama Pen Y por último Tenemos este que se llama Chai Cola Esto nunca lo había visto Y dice que te relaja Y que claro que necesito relajarme Porque ya voy tarde para el aeropuerto Pero aquí andamos grabando Para ustedes Qué miedo Ok Ay que rico sabe Amo el te chai Creo que es mi té favorito Me relaja La verdad Wow Recuerdo que en la tienda Había uno que te daba energía Y otro que te relajaba Y dije No voy a agarrar No me gustan mucho Las bebidas energéticas Y dije voy a agarrar este Que te relaja Llegó la hora De que nuestros jueces interiores O sea los que están en nuestra cabeza Y en nuestra pancita Platiquen entre sí O sea nosotros solos Vamos a pensar Cuáles son los mejores Y los peores sabores Los peores son dos Para mí Leashed No sé que sea Pero no me supo a nada Y el de acaí Lemon grass No me supieron a nada Lo siento amigos No entran en esta competencia Este compadre queda descalificado Porque no puede ser Que en pleno 2020 Sigan vendiendo con esta tapa Y que no se pueda abrir No puede ser No puede ser No puede ser Ahora Mis favoritos Me gustó Coca-Cola Durazno Qué buena combinación La neta no me lo esperaba Me gustó Mandarina Este no fue tan especial Está chido Solo quería decir que me gustó No está en el top Mención honorífica Este de chay cola está bueno No sabe como un te chay Pero está chido Aparte me gusta el concepto De que te relaja Quién sabe si decía cierto Mi top total Sandía Aunque sepa artificial Me gustó el sabor Está chido O sea aceptan que son falsos Pero está bueno Y este es el ganador El original Almdudler No sé No sé a qué sabe A mí Según yo Me sabe como a Té de mate De bolsita Con gas Está buenísimo Me encanta Bueno amigos Díganme en los comentarios En tu país O en tu ciudad Venden algún sabor raro De refresco Y si crees que debería De viajar a tu ciudad Y probarlo Dime en los comentarios Si también hay alguna comida rara Que crees que debería De ir a probar Si en algún restaurante Hay algo extraño O algún sabor de papitas raro Aunque estemos en el mismo país A veces hacen experimentos Y mandan ciertos sabores A ciertos lugares Para ver que tal funcionan Así que sí puede suceder Que aunque vivamos En el mismo país Haya cosas que tengo Que probar en tu ciudad Así que espero que le puedas Dar like a este video Espero que te hayas entretenido Ya me tengo que ir Porque se nos va el avión amigos Oh por Dios amigos Con la prisa me faltó Este que se llama Oranzada Vamos a probarlo En friega ¿no? Wow Sabe a chicle No, no está en el top Pero es una bebida Que sabe completamente A chicle A chicle Nos vemos en el próximo video Los quiero Les mando buena vibra Y gracias por ser parte De mi proceso Nos vemos en el próximo video Bye No, no, no